Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de la sesión de la mañana. Como veis, básicamente en esta parte vamos a intentar exponer de forma breve, por lo cual rogaré a las diferentes ponencias de que sean lo más breves posibles y se ajusten al tiempo, porque vamos ya con un poco de retraso. Básicamente lo que queremos en esta parte es dar la oportunidad a que diferentes investigadores, y gente que está trabajando en diferentes ámbitos relacionados con peces y que tienen un componente importante de bienestar, peces o animales acuáticos, ya veréis que la primera presentación está más enfocada a los otros animales acuáticos, que puedan presentar sus visiones prácticas y reales de para ellos qué significa el bienestar y en lo que están realmente trabajando. Tenemos un pequeño cambio en el programa por necesidades que tienen otras cosas por hacer. La primera presentación va a ser básicamente sobre cefalópodos y crustáceos, animales acuáticos, en los cuales también está desarrollándose de una forma muy importante el bienestar animal. Y esta ponencia va a ser presentada por Guiomar Llorollán, del ICM, Ana Roque, de IRTA, y por Paul Long, de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿De acuerdo? Cuando queráis. Con los otros parlamentarios de esta ponencia y otro número más grande de investigadores, hemos hecho una solicitud a la Human Slaughter Association que trataba justamente de los métodos de atordimientos en crustáceos y cefalópodos. Entonces, estamos a la espera de resolución y aquí os veremos a presentar lo que sabemos en este momento sobre lo que se está haciendo en crustáceos y cefalópodos. Personalmente, presentaré la parte de crustáceos en la rocola de cefalópodos y Paul Long presentará más la metodología sobre los aspectos para valorar el dolor. Entonces, el primer problema en crustáceos es que aún no está definido o aceptado que los crustáceos sufren dolor. De hecho, tienen un sistema nervioso que está compuesto de una doble cadena con ganglios en cada metámono o segmento y en la parte cefálica está fusionado en unos ganglios proesofásicos, que es lo que se llama cerebro, pero que no tiene una simulidad analógica al cerebro de vertebrados. Entonces, la primera pregunta es dónde debemos hacer los análisis para saber si tienen dolor. Y esto es aún una de las preguntas del proyecto. Sabemos que los crustáceos producen ciertos productos y tienen receptores de estos productos que pueden medir el dolor, pero ¿cómo diferenciamos la medida del dolor de dopamina, acetalcolina y estos diferentes compuestos del estrés? Y o de otras situaciones fisiológicas, como por ejemplo, un individuo que está inmaduro y un individuo que está maduro. Entonces, aún estamos en este nivel que tampoco tenemos las herramientas para poder evaluarlo. A nivel de investigación, lo que acostumbramos a hacer es poner los crustáceos en hielo para así, teóricamente, aturdirlos. Hay polémica en decir si esto realmente es aturdimiento o sencillamente es una parálisis del individuo, pero sus neuronas siguen funcionando. Y en legislación solo hay dos países que obligan a legislación, que son algunos estados de Australia, no todos, y Suiza, que proponen o el choque eléctrico o el cortarles la cabeza en la zona del cerebro con un cuchillo. Y a ello se une como sugerimiento noruego, pero en este punto es el que estamos. En el Reino Unido, hace unos años, diseñaron una máquina para aturdir crustáceos que llamaron crustasun y que es como una parrilla que tiene unos electrodos, encima tienes una esponja húmeda, cierras y el individuo teóricamente se aturbe. El investigador Neil de la Universidad de Newcastle hizo unos experimentos y vio que si medíamos la actividad de las neuronas en los ganglios circoesofásicos, su actividad después de aplicar el crustasun se reducía. Y ahora paso la palabra a mi compañera. Pues yo al tema, como ustedes sabrán, el tema del dolor en cefalópodos igual no está claro, pero ya hay una ley que protege a los cefalópodos, que es la ley que hace referencia a la experimentación animal. Ahí sí que los cefalópodos están incluidos. Entonces, básicamente entendí que el racionamiento de esta ley fue basado, ya fue en casos de peor escenario, o sea, no se conocía, no había evidencia científica firme de que estos animales realmente tuvieran la capacidad de sufrir. Pero por lo sí, por lo no, se decidió que sí que convenía incluirlos porque, como todos sabemos, por ejemplo, los pulpos son conocidos como animales inteligentes. O sea, hay probablemente más gente que es consciente de la inteligencia del pulpo que de la inteligencia del pez. Y por lo tanto, no estaba ya la discusión si estos animales sufren o dejan de sufrir. Ya hay una ley que dice que están protegidos. La directiva europea hace referencia a unos criterios generales, como reconocer el dolor, sufrimiento, estrés, etc. Hay que conocer los indicadores de punto final, tener criterios de punto final para realizar una eutanasia. O sea, todo no hace realmente referencias muy directas o muy específicas de los cefalópodos, sino más bien en general estamos obligados, si trabajamos con cefalópodos, a seguir estos criterios generales. Hay ya países donde el bienestar de los cefalópodos está protegido en alguno de sus campos como mínimo, como es el caso de la Unión Europea, cuestiones de experimentación animal, en Suiza, Noruega, Canadá, algunos estados de Estados Unidos y me parece que en Australia. No pude realmente encontrar información que fuera de una fuente que yo pueda decir, pues sí, es verdad, es oficial. Por lo tanto, no estoy 100% segura. En términos de evaluación de sufrimiento de cefalópodos, etc., el gran recurso en el caso de bienestar de cefalópodos siguen siendo los estudios comportamentales. Además, como ustedes saben, es un grupo de animales que tiene una gran amplitud de comportamientos, por lo tanto, son súper interesantes y hay bastantes estudios en este campo. También hay indicadores fisiológicos como el ritmo cardíaco, etc. Todos estos indicadores han sido utilizados. Es posible utilizarlos. Lo que realmente desconocemos de alguna forma son niveles base o cuáles son los niveles base ideales, pero ahí está. Y, finalmente, el problema en sí del sacrificio de la eutanasia de los cefalópodos, que es de lo que la propuesta que comentó Guillomar, a lo que se enfoca. Hay una revisión sobre los métodos posibles. En principio, todos estos fueron, de alguna manera, revisados. El que, teóricamente, mejor funciona es la anestesia con cloruro de magnesio. El ACUIS parece que causa bastante aversión, pero ha sido probado. Gases, no queda muy claro si con gases inertes hay algún futuro. Pegar el típico golpe en la cabeza, pues sabemos que es en pesquería, siempre se ha hecho. Que la destrucción de lo que se llama el cerebro, bueno, el ganglio central, se hace con un cuchillo, es normal en pesquerías. Y también el aturdimiento eléctrico, que al parecer, al menos en las condiciones que fue probado, no arrojó unos resultados muy alentadores, pero que puede que sí. A ver, si pruebas tres condiciones y hay mil y tres para probar, pues igual sí que se puede hacer. Normalmente, es el gran lobby, va siempre de cara al aturdimiento eléctrico en acuáticos. No sé si vale la pena continuar o no. Nosotros sí lo probaremos, pero no estamos así súper convencidos. Y ahora el pol continuará. Bien, gracias, Ana. Lo que os voy a hablar es la metodología que vamos a seguir o que pretendemos seguir a la hora de estudiar si los animales realmente sufren, estos animales acuáticos, los no peces, los crustáceos y cefalópodos, cómo podemos investigar si realmente sufren. Es decir, si sufren dolor y si son animales que podemos influir en su estado de conciencia mediante el aturdimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando los tres pilares que hemos utilizado también en otras especies, sobre todo animales terrestres, que es mediante estudios de comportamiento, índices fisiológicos de dolor, por ejemplo, biomarcadores, y también estudios de conciencia. En el primer caso, os presento aquí algunos estudios metodológicos sobre el estudio de comportamiento de algunas de estas especies, en el caso de cefalópodos y crustáceos, cómo evidentemente el comportamiento de estos animales nos sirve de indicador para conocer si sufren dolor o no en frente a determinado estímulo. En segundo caso, como hemos avanzado ya, el segundo pilar en el que vamos a enfocarnos para estudiar si estos animales sufren es mediante los indicadores fisiológicos, es decir, biomarcadores que cambian la concentración en el organismo dependiendo de la percepción del dolor que han tenido estos animales o de la también llamada respuesta de estrés. En algunos, os pongo aquí algunos ejemplos de concentraciones de estos indicadores en la hemolinfa, también en otros tejidos como el músculo o en el hígado. En este caso, se trataría de un estudio que se hizo con cefalópodos. Y finalmente, el tercer pilar en el que nos vamos a centrar para estudiar el sufrimiento es en base a la electroencefalografía. ¿Por qué la electroencefalografía? El llamado EEG. Pues porque es la técnica de elección por la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alemantaria, para determinar el estado de conciencia de los animales. Os podéis imaginar que esto supone un reto. Sí, es verdad que esto se ha probado o se ha conseguido en cefalópodos, pero nunca antes se ha hecho en crustáceos. Por lo tanto, supone un reto científico el que pretendemos avanzar un poco más e intentar medir la actividad neuronal de estos ganglios, en el caso de los crustáceos, para determinar si hay un cambio en la actividad neuronal que inferiría un cambio de conciencia antes y después del aturdimiento. Y un poco esto es todo lo que os queríamos contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Realmente, diez minutos ha sido clavado, lo cual se agradece. La siguiente presentación va a ser por parte de Acuip Plus. Mónica Rius, de Cenavisa, va a ser quien nos la va a presentar. Mónica, en representación de Acuip Plus, que sabes que es un clúster de acuicultura, en el cual hay varias empresas implicadas y nos va a dar su visión desde el punto de vista del bienestar en peces. Muchas gracias. Gracias, Sito. Bueno, buenos días. Primero, deciros que venimos como Acuip Plus. Acuip Plus no somos ni investigación, ni somos industria de producción acuícola propiamente, sino somos todas las empresas que englobamos o que nos relacionamos con la acuicultura en forma de cadena de valor. Empresas que dan servicios al sector productivo. Tenemos una relación muy estrecha con el sector productivo, de modo que siempre estamos viendo cuáles son sus necesidades, estamos captando las inquietudes del sector e intentamos dar respuesta, mediante asociaciones con ellos o colaboraciones estables con ellos y mediante la asociación intraclúster entre los socios del clúster para poder potenciar y apoyar este sector. ¿Qué hacemos como clúster? Promover la colaboración, como se ha dicho, no solo entre socios, sino con entidades de fuera del clúster, divulgar la actividad del sector en forma de cadena de valor, promover la innovación, trabajar en economía azul, reforzar la competitividad. Todo esto en el día a día nos lleva a que no solo hacemos acciones concretas como clúster podemos organizar, sino que estamos participando constantemente los diferentes socios en foros, en convenios con otras empresas de producción, con plataformas europeas, con otros foros que podamos aportar y podamos complementarnos. Hicimos un esfuerzo desde el clúster para poder identificar y listar un decálogo de prácticas o de pilares que fundamentaban para nosotros la acuicultura sostenible. Aquí los tenéis. Y con todo ello, con esta revisión nos dimos cuenta, veréis más adelante, mediante los grupos de trabajo, de que uno de los temas que más preocupaba a la industria era el bienestar animal, tanto porque afectaba al nivel productivo de las empresas como al valor comercial de su producto. AQUI Plus somos más de 20 empresas. Podemos encontrar empresas de todos los ámbitos, laboratorios, centros tecnológicos, equipamentos, alimentación, organizaciones de productores. Es muy diverso. Si entráis en la página web, podréis ver que los perfiles son muy variados. Como hablábamos de que uno de nuestros pilares es trabajar cooperando o colaborando con entidades que nos permitan promover el desarrollo de la acuicultura, formamos parte de la EATIP, de la Plataforma Europea para la Tecnología y la Innovación. Y lo que estamos haciendo es identificar todos los retos y necesidades, conjuntamente con otros clústers europeos, de la acuicultura. Esto nos lleva a identificar el bienestar y la salud de los peces como un reto fundamental para el sector y una de las preocupaciones que tiene hoy en día el sector. AQUI Plus trabajamos internamente mediante grupos de trabajos. Nos hemos organizado en cinco grupos de trabajo. Todos los socios son libres de apuntarse al grupo que les interese. Podemos estar en dos, en tres, en los que nos parezca. En este caso me voy a centrar en el grupo de trabajo de bienestar animal que está formado por cuatro socios, el IRTA, la XARSA y dos empresas privadas. CENAVISA Laboratorios, que somos nosotros, empresa farmacéutica dedicada a la producción, a los productos destinados a los animales de producción, incluyendo los peces, y Tecnovit, que es una empresa de aditivos para alimentación animal. Entonces, dentro de este grupo, ¿qué hacemos? Tenemos reuniones periódicas y el objetivo es reflexionar sobre los aspectos relacionados con la salud y el bienestar de los peces de acuicultura. Digo peces porque es básicamente lo que tocamos. Y generar proyectos que puedan resultar de interés para el clúster y para el entorno. Dentro de este grupo de trabajo se promovió una red española de investigación sobre salud animal. Este proyecto fue liderado por IRTA, que es el coordinador de la red, y después dentro de los socios CENAVISA, TECNOVIT y NATAC, son miembros colaboradores. Y lo que hace es establecer una red de investigación que genera y comparte conocimiento relacionado con la salud de los peces, con la salud animal. Otras acciones relacionadas con este topic fue una jornada que organizamos desde el clúster en el mes de enero en Murcia con el sector productivo. Lo que hicimos fue invitar al sector productivo para que viniera a participar de la jornada. La jornada se dividió en dos bloques. Un primer bloque donde se identificaban los retos del bienestar animal. Esta era una parte que presentaban más la parte investigadora, el clúster de la acuicultura de Galicia, que no es socio del clúster ACUI+, pero sí colaborador, o se estableció una colaboración en este caso. El IRTA y ICTIOBET fueron los encargados de fotografiar un poco el panorama. Y después, algunas de las empresas socias del clúster, cuatro de ellas en concreto, hicieron el ejercicio de identificar dentro de su estrategia, dentro de su empresa, qué herramientas podían estar enfocadas a la mejora del bienestar animal. Simplemente, a modo de resumen muy rápido, a posteriori de la jornada, lo que hicimos fue hacer unas conclusiones, identificar los puntos que formaban parte de cada bloque, a modo de conclusión. Todo esto se hace para seguir moviendo el tema, no solo este tema, cualquier tema que sea de interés para el sector y que ACUI+, pueda aportar algo. Se hacen jornadas, se organizan diferentes actos, se hacen unas conclusiones, se lanzan a los socios, se lanzan a los medios de comunicación para poder informar, para poder aportar. y simplemente desde ACUI+, entendemos que el bienestar y la salud animal es un área de trabajo prioritaria para el sector productivo, es de alto interés, no solo porque mejora su productividad, sino porque a nivel comercial, como se ha comentado anteriormente, es un arma de marketing importante. Es de alto interés para todo el sector, simplemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bien, vamos a tener una tercera presentación. Claudio Barría, del ICM, nos va a realizar una aproximación a lo que serían pesquerías, básicamente pesca comercial, y todas las implicaciones que tiene también relacionadas con bienestar animal, en peces, perdón. Buenos días, mi nombre es Claudio, como hijocito. Soy director científico de CatCharks, que es una asociación para el estudio de conservación de los elasmo-branquios y sus ecosistemas, y también trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar. La charla va a estar centrada básicamente en los tiburones y rayas, para después pasar a tocar un poco lo que es la pesca responsable ahora mismo. Los tiburones y rayas son principalmente marinos, tienen un esqueleto de cartílago, no tienen vejiga natatoria, tienen ampollas de Lorenzini, que les ayuda también a conocer más del medio, aparte de una línea lateral que capta estímulos en el agua, tienen dentículos dérmicos, tienen varias aberturas branquiales, que los diferencian del resto de los peces óseos que hemos hablado hasta aquí. Además tienen fecundación interna, tienen pocas crías, largos periodos de gestación y son muy longevos, los que los hacen muy susceptibles a las pesquerías y a los impactos antrópicos. La situación global de los tiburones y rayas, como pueden ver, ha ido en aumento, las capturas han ido en aumento para luego descender. España es el tercer país que más pesca tiburones en el mundo y Cataluña no está ajeno a esto. También pesca muchos tiburones y rayas, con la diferencia que pesca más rayas que tiburones. La situación de vulnerabilidad de los conductos y su modo de vida hacen que más de la mitad de los tiburones y rayas del Mediterráneo se encuentren en peligro de extinción. Hay 40 especies que están amenazadas, 3 especies de las cuales no tenemos datos y solamente 3 especies que están con preocupación menor. Los principales impactos de los que sufren los elasmobranquios son la pesca de arrastre. La pesca de arrastre, aparte de pescar tiburones y rayas, tiene un impacto sobre el fondo, sobre el bienestar animal de ellos, de sus presas y también de sus refugios. Entonces, en este caso, la pesquería actuaría de diferentes maneras sobre el bienestar animal, no solamente pescándolos, sino también estresándolos en el fondo y dejándolos sin alimento y sin refugio. Como pueden ver, la pesca de arrastre arrasa con todo lo que hay en el fondo, incluyendo el hábitat y sus presas. Otra amenaza que tienen los tiburones que los hace que sean muy susceptibles, los tiburones y rayas, que sean muy susceptibles a los impactos antrópicos es que se pescan de manera accidental. Esta pesca accidental, como pueden ver, a ver si lo puedo pasar de nuevo, la pesca accidental genera un estrés. Muchos de ellos no son objetivos comerciales, no son objetivos de la pesca comercial, generan estrés. Están toda la noche en los palangres. Muchos de ellos necesitan nadar para poder respirar y una vez que son liberados, pues son liberados muertos o moribundos. Y finalmente, y no por ello menor, de hecho al contrario, está el finning. No sé si todos conocéis lo que es el finning. El finning es el aleteo que se produce en estos animales. Consiste en cortar las aletas. El tiburón es pescado, se le cortan las aletas. Esto está en tierra, pero generalmente eso se hace a bordo de las embarcaciones. Se le cortan las aletas, tanto las pectorales, como podéis ver ahí, como la dorsal. Y posteriormente, este individuo pasará a cortarle la aleta caudal. Si apreciáis bien, el tiburón sigue respirando. Está comprobado que los tiburones se estresan. Y en este caso, éticamente es bastante reprobable. Porque van a ver que el tiburón es subido a una embarcación y luego va a ser lanzado al mar. Una vez que el tiburón es lanzado al mar, esto sucede mucho en otros países ahora mismo, pero España es uno de los que más pesca tiburones en el mundo, como les mencioné. El tiburón es arrojado al mar, muere ahogado. Si es que no muere depredado, como pueden ver, no puede escapar. Así que es una muerte bastante terrible. Yo creo que es lo más extremo que podemos ver o lo contrario al bienestar animal que podemos ver en pesquerías. Cuando hablamos del fining, en general, siempre pensamos en el mercado asiático, que esto lo hacen otros países y este tipo de cosas. Pero la verdad que esta imagen de aquí son rayas. Y es aquí en España, es en Cataluña. El fining está prohibido por la Unión Europea y está prohibido para todos los barcos europeos. Para todos los barcos de la comunidad europea funcionen aquí en Europa o fuera de ella. Pero curiosamente, el fining en rayas, que son familia de los tiburones, no está prohibido, está completamente permitido. Y como les comentaba, esto es una situación bastante irregular. Cuando se creó la ley en el 2003, solamente se pensó en tiburones y no se ha modificado la ley y estamos ahora mismo hablando con la Generalitat a ver si podemos hacer algo al respecto. Pero sucede día a día, sucede en las lonjas de Cataluña y es un tema bastante preocupante que... Ah, tengo un problema aquí. ¿Esto funciona como mouse también o no? Necesito darle click a... Ah, vale. Gracias. Ah, ok, perfecto. El mouse, ¿no? Al rato, sí. Vale, es que es para darle... Vale. ¿Puedes retroceder una, por favor? Vale. Esto trae tres problemas aparte del bienestar animal. El primero es el problema ético. El problema ético... Ahora sí, si puedes darle a la siguiente, te lo agradecería. El problema ético es que no podemos estar cortando las aletas y tirando a un animal vivo al mar y hacerlo sufrir y no aprovechar además el animal completo. El siguiente es un problema de gestión pesquera. Desde el punto de vista pesquero, esto trae un problema bastante importante. Si puedes darle al siguiente diapos, al problema de gestión. Gracias. Aquí podemos ver las descargas de rayas y las descargas de tiburones en Cataluña. Si nos enfocamos solamente en las descargas de rayas, ya que el fining en tiburones ya dijimos que estaba prohibido, nos damos cuenta que cuando analizamos los datos de la Generalitat, gran parte de las descargas son de raya SP. Uno de los principales problemas del fining, aparte del ético, es que no sabemos qué rayas están sacando y no sé si recuerdan que más de la mitad de las especies de las mobranquias están en peligro de extinción. Así que esto es un problema bastante importante también no solamente desde el punto de vista ético, sino que también desde el punto de vista de gestión pesquera y de conservación, que lo vamos a ver ahora. Problemas de conservación. Como les comentaba, más de la mitad de los las mobranquios están amenazados o cerca de estar amenazados de extinción y en las rayas es mucho peor ya que todo esto de aquí, más de la mitad, están amenazados de extinción. Esto significa que son vulnerables en peligro de extinción y el 25% de estas especies está en peligro crítico de extinción. Significa que el mar, todos estos datos que he dado han hecho que, han demostrado que el mar Mediterráneo es el mar más peligroso para los tiburones y rayas en el mundo. Entonces, a modo de conclusión de este apartado, el finning es un gran problema que se ha de solucionar a corto plazo y es un problema local que tenemos aquí en Cataluña y también seguramente en otras lonjas del Mediterráneo y del Atlántico. este es el anterior tema muy importante. Los próximos pasos en el asmobranquio no son menores, pero hay muchos aspectos que no se han tocado aún, que es la investigación en el asmobranquio, cómo marcamos. No hay ninguna legislación que nos diga cómo tenemos que tratar al animal cuando vamos a marcar tiburones o rayas al mar. No dicen cómo tratarlos. También hay un problema grandísimo con la pesca recreativa. La pesca recreativa captura muchos tiburones amenazados y no hay decálogos, pero no hay una ley que diga cómo tienes que tratar a ciertos animales a bordo. Luego, un tema que no es menor y que seguramente se va a desarrollar en el próximo tiempo aquí en España es el turismo con tiburones todos me mirarán así turismo con tiburones pues sí en España de hecho esta foto está sacada en España en la parte norte en País Vasco donde ya se está haciendo submarinismo con tiburones en orca con tiburones y si bien hay normas de acercamiento a estas especies no sabemos a ciencia cierta qué le producimos si le provocamos estrés sabemos sí que algunos cambian rutas migratorias que hay problemas de parásitos cuando hay mucha acumulación de tiburones pero es un tema que en España aún no se ha tratado y ahora de una manera bastante corta voy a tratar el tema de manejo de peces en pesquerías si ya habíamos analizado que el vacío que había en el bienestar animal en otras especies y en acuicultura donde hay muchos problemas en pesquerías el tema aún no no sé si decir que está en pañales o antes de los pañales en Cataluña tenemos si generalizamos tenemos cuatro tipos de pesquerías arrastre cerco artes menores y palangre cada una con sus problemas cada una pesca especies es más selectiva o menos selectiva en el caso del arrastre ¿por qué tenemos este vacío esta ausencia de conocimiento? porque aún muchos de nosotros estamos debatiendo el tema del sentimiento de si los peces sienten si tienen dolor entonces esto ha retrasado un poco el debate a la sociedad en segunda instancia el conocimiento de bienestar de los peces durante la captura es limitada y a diferencia de la acuicultura solo se actúa en la última etapa de vida esto significa que en la acuicultura hacemos el seguimiento de la especie desde que lo capturamos desde que lo tenemos en el laboratorio hasta la parte final algunos en muchos casos desde larva en las pesquerías solamente lo tenemos cuando lo pescamos y solamente podemos medir el estrés cuando se pesca y si es que ocurre después cuando es liberado aunque muchas veces luego es sacrificado y tenemos un gran vacío porque hay diferencias entre los tipos de pesquerías necesitamos analizar este tema paso a paso punto por punto y pesquería por pesquería cada uno con sus problemas y finalmente hay una carencia de información relacional bienestar animal y alternativas económicamente viables aparte del aspecto social es muy difícil ir donde un pescador y decirle mira sabes qué ahora vas a sacrificar vas a utilizar una técnica de aturdimiento para cada merluza que saques o cada sardina entonces si ellos no tienen algún tipo de recompensa ya sea social o económica es complicado pero bueno por algo se empieza yo creo que esto ya es un comienzo que podamos debatir en estas instancias y vamos a ver si podemos avanzar en esta dirección así más menos sale la pesca cuando es arrastre que es lo que nosotros más menos manejamos para dar un ejemplo hay muchas especies que salen vivas que son tiradas de vuelta al mar hay otras que salen vivas que son comercializadas en verano es un punto bastante oscuro para el bienestar animal ya que muchos peces quedan sobre la borda y mueren asfixiados y de calor y muchos peces que salen vivos son eviscerados inmediatamente sin anestesiarlos antes el caso de los rapes se pesca un rape se abre y el pez todavía está vivo también sucede con los congrios y otras especies o sea hay mucho que hacer aún ¿cuáles son los próximos pasos? para terminar más o menos de la misma manera que la diapo anterior pues ¿hemos de generar protocolos de actuación para disminuir el sufrimiento en la pesca o primero tenemos que juntarnos y hacer más de estas reuniones tenemos que tratar el problema de la pesca de una manera separada porque hay otras cosas implicadas la segunda ¿estamos preparados para generar un debate a nivel de ciencias pesqueras? y eso se lo digo a los científicos pesqueros porque en los muestreos también hacemos cosas que no siempre van acorde a cómo debemos tratar a los peces y demás animales a bordo y la tercera es cómo plantear esta problemática en la industria pesquera que es la parte más complicada en esa línea la estrategia marítima de Cataluña 2030 tiene un apartado donde se habla de darle valor agregado a los peces diversificar la pesquería y tratarla de una manera sustentable ¿por qué no? quizás podríamos poner un apartado donde hablemos del bienestar de los peces muchas gracias Muchísimas gracias Claudio Bien la siguiente presentación va sobre acuarios acuarios ornamentales es coral hispano la que debería presentarla pero como podéis ver no soy coral y básicamente la perspectiva que queremos ofrecer o que Coral quiere ofrecer es un poco su experiencia de todos estos años de trabajar en el acuario de Barcelona no ha podido estar está de viaje con lo cual ya os he dicho que me ha tocado pues básicamente lo que lo que Coral quería quería indicar es que en los acuarios de exhibición los grandes acuarios básicamente se caracterizan aparte de ser sistemas semicerrados son sistemas en los cuales a diferencia por ejemplo en agricultura que solemos trabajar con una o en algunas ocasiones con pocas especies aquí en los acuarios ornamentales uno de los handicaps que tienes que trabajamos handicaps o cosas positivas es que trabajamos con una gran biodiversidad de especies si comparamos por ejemplo con zoos hasta hace relativamente pocos años no se habían atrevido a utilizar sistemas de mantener los animales en ecosistemas se tenían los animales aislados casi como con colección entonces en los acuarios desde hace ya mucho tiempo desde casi que se diría que al principio ya se apostó por esta aproximación ecosistémica otra característica es que se trabaja en densidades bajas es una de las cosas no queremos producir animales la calidad de agua es el padre nuestro de cada día realmente es el ABC de poder mantener un acuario de exhibición en condiciones y como reflejo de las buenas condiciones es que también tenemos una tasa de crecimiento y eso ya lo vamos a ver que nuestros animales si podemos empezar con un pez de 20 gramos pero es que te encuentras al cabo de unos años con un pez de 5, 10, 15, 20 kilos básicamente en acuarios o menos en el acuario de Barcelona básicamente el bienestar de los peces se bascula básicamente en estos 5 grandes factores básicamente calidad de agua salud gestión de los tanques de exhibición manipulación y transporte y nutrición esos factores básicamente como se evalúa el bienestar a través de estos factores pues básicamente los ejes en los cuales se trabaja básicamente en el acuario de Barcelona es el control de la salud el control del grado de estrés a través básicamente de comportamiento viendo cuál es el comportamiento innato de esos animales y viendo sobre todo el grado de maduración que tiene ese acuario es un concepto que es bastante importante la madurez que pueda tener ese acuario y se han desarrollado toda una serie de indicadores para llegar a ello pero bueno esto no es ciencia infusa todo esto se llega a través de la experiencia y de muchos años y el acuario de Barcelona desde que se inauguró en el año 95 hasta hoy en día ha pasado por diferentes fases cada vez más avanzadas en las cuales al principio lo importante era inaugurar ponerlo en marcha de acuerdo era básicamente el estrés máximo por parte del staff del acuario más o menos a partir del año 2000 2005 ya se estaba empezando a llegar a un cierto equilibrio esa tenía más experiencia y hoy de alguna manera ellos consideran que es una etapa de madurez en el cual ya tienen el sistema bastante controlado y en el cual ya pueden realizar acciones más avanzadas en general en el 95 al principio básicamente lo importante era el diseño era cómo diseñar las instalaciones estudiar qué poblaciones poníamos al principio no se tenía mucha idea sobre todo en poblaciones mediterráneas de cuáles podían ser las combinaciones que podían tener al principio me acuerdo que prácticamente todo eran peces no había prácticamente invertebrados en los acuarios de colectividad precisamente un poco por el miedo a que no sabrían cómo poder combinar invertebrados con peces hoy en día sí que lo saben hacer tuvieron que empezar estudiando el tipo de alimentos a dar caracterizar los ambientes protocolos algo tan tonto como protocolos de seguridad sobre todo cuando trabajas con peces peligrosos y no estoy hablando solamente de lasmobranquios de tiburones toro y tiburones grises estoy hablando de peces como pez piedra o peces escorpión que realmente un mal manejo de estos animales te puede dar problemas importantes protocolos de buceo era algo que era todo incipiente tenía que empezar cómo transportar cómo pescar los peces cómo gestionar con los pescadores que te traían los peces había que conseguirlo de algún sitio cómo conseguir que los pescadores los pescasen bien para que te llegasen bien todo eso fue un trabajo muy ingente incluso el cómo analizar el agua en los diferentes sistemas ya cuando se llegó a la etapa más de equilibrio ya se empezó a trabajar con protocolos de patología protocolos de evaluación microbiológica de la microbiota acuática se empezaron a documentar todo mucho más se empezaron a hacer convenios de investigación y desarrollo con entidades controlar algunos parámetros más precisos como el tema de los metales pesados que siempre es un problema para los acuarios la nutrición ya no es solamente la alimentación y aquí se entró en temas de nutrición estudios relacionados con mejora y control de eliminación de parásitos aquí empezaron a haber problemas de proliferación de parásitos no deja de ser un sistema semicerrado y evidentemente había que mejorar los sistemas de filtración del acuario ya en la etapa más actual básicamente ya lo que se ha conseguido es que prácticamente los organismos que estén allí se reproduzcan realmente una de las características que tiene el acuario de Barcelona es esta capacidad importantísima de poder prácticamente autoabastecerse de animales los animales en general peces y otros organismos se están reproduciendo se empiezan a haber colaboraciones con proyectos de conservación se están aplicando nuevas tecnologías algunas realmente de alto nivel nuevos tipos de alimentos cultivos auxiliares estudios de factores indicativos lo que os ha comentado anteriormente el doctor Tort sobre operational welfare indicators se está trabajando de forma muy intensa con AISA con la asociación de zoos y acuarios para ir introduciendo nuevos protocolos que os comentaré más adelante ampliar colaboraciones con otros acuarios más proyectos de IMAXD y esta es más o menos un poco la realidad de la 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 inauguró hasta donde están hoy en día algunos ejemplos de colaboraciones que han realizado y que bueno algunas de ellas las hicimos con con ellos los cuales estamos realmente bastante contentos y aquí veis al final que básicamente se están centrando mucho en el trabajo con la asociación de zoos y acuarios para lo que os he comentado la implementación de estos de estos protocolos de trabajo y sobre todo también teniendo en cuenta cuestiones relacionadas con bienestar la idea de trabajar con Aiza es básicamente el poder trabajar en equipo es muy importante el background el feedback que obtienes de otros acuarios y sobre todo la idea es establecer protocolos que ayuden a evaluar ese bienestar en peces este protocolo está coordinado por el doctor Gerardo Castrillo que es el director del Museo Marítimo del Cantábrico y como he dicho anteriormente básicamente la aproximación es muy parecida a la que se está haciendo en otros campos como por ejemplo la acuicultura que es la de selección de factores abióticos y bióticos que actúen como indicadores de ese bienestar animal sean indicadores generales indicadores de calidad de medio alimentación nutrición reproducción comportamiento o salud y como ejemplo no sé si alguno de vosotros sabe cómo es un pez viejo creo que precisamente los acuarios somos o son un poco los pioneros en este campo básicamente os quería explicar un ejemplo no directamente el acuario de Barcelona es unos compañeros griegos en Creta no sé si conocéis esta especie es el pargo es un pargo normal pero posiblemente si ahora os dijera que esto es un pargo viejo diríais esto no parece pues evidentemente esto es un parco viejo fijaos que se parece muchísimo al padre de Homer Simpson y básicamente es un pargo que fue capturado capturado ya grande en el 90 en la costa de Heraclion en Creta fue utilizado como reproductor en proyectos con los compañeros de Creta que los de acuacultura conocemos bien y después se trasladó al acuario de Heraclion en el 2003 y hasta hoy en día ha estado en las instalaciones y murió heroicamente en junio de 2019 y el doctor Pantelis Catarios es un poco el que no me pasó esta información es decir estamos los acuarios estamos entrando en un mundo nuevo que tal vez hasta el momento ni en acuacultura no nos habíamos planteado ni en pesquerías el tema del pez viejo un poco es un poco de anécdota pero para indicaros también que de alguna manera los acuarios representan los acuarios básicamente trabajan en transparencia lo que si no tienes transparencia en el agua la gente no te va a venir y esa transparencia que tienen los acuarios se traslada también a la transparencia que tiene la gente que trabaja en esos acuarios para ofrecer lo que están haciendo si ellos ofrecen un acuario estable con un montón de organismos que están que están perfectamente combinados en un ecosistema si viven los ves activos los ves en perfecto estado que mejor reflejo que mejor transparencia del bienestar es decir que de alguna manera un poco el message de home es que precisamente los acuarios desde hace mucho tiempo están trabajando en el bienestar porque forma parte de su ADN y creo que eso es todo muchas gracias bueno Juan Juan Ramos especialista en 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 animal de laboratorio una experiencia amplísima nos va a presentar su aproximación básicamente en en bueno yo voy a intentar explicaros un poquitín la idiosincrasia que utilizamos en la experimentación con peces y básicamente lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablemos de experimentación con peces vamos a considerar una multitud de instalaciones de distintas características y así como distintas especies normalmente vamos a trabajar con sistemas de recirculación y esto ya va a tener una implicación directa en el caso de la investigación biomédica en el caso de la investigación biomédica la estrella digamos es el cebrafis aunque se utilizan otros modelos como el medaca y el cebrafis es un animal pequeño de acuarios es un ciprínido del norte de la India que es pequeño y robusto lo cual ya es unas características propias para mantenerlo en cautividad pero además se va a reproducir muy rápidamente los huevos van a ser muy grandes van a ser traslúcidos lo cual va a facilitar todo lo que es la experiencia sobre los huevos que básicamente son los huevos y los embriones que básicamente es una de las vertientes que se utiliza el cebrafis en los estudios de embriología y toxicología aparte de eso es un vertebrado por lo tanto tiene una alta homología genética y nos va a facilitar también los estudios de genética y regulación genética además tiene un ciclo vital corto aproximadamente unos dos años lo cual facilita también el uso en modelos de peces viejos como peces viejos o incluso la generación de avatares para la solución de distintos problemas en humanos y además tiene un superpoder que tiene una capacidad de regeneración tanto medular como de otros miembros como el corazón por ejemplo y se utiliza como modelo para estudios de regeneración pues bien como habéis visto durante todo este esta mañana hemos intentado definir un poco el bienestar que es un poco así etéreo entonces hay distintas definiciones y en el caso de la experimentación animal vamos a contar con una legislación la legislación incluye a multitud de especies animales pero todos los peces son contemplados en esa legislación y básicamente contempla todos los peces por igual sin separarlos y lo que viene a decir es que tienen que estar bien claro eso es un poco difícil entonces es más fácil definir el bienestar por contraposición casi que definir el propio bienestar entonces yo tengo un amigo que es un poco filósofo y que al final dice que el bienestar es un poco como la lotería siempre tenemos altas expectativas pero al final lo importante es la salud no solo física sino también psicológica pero al final cuando uno está bien no necesita un yate ya es simplemente feliz entonces la legislación aparte de especificarnos que los peces tienen que estar bien va a definir como dos grados de protección la primera va a ser el propio animal de experimentación que es un animal que está alojado en una instalación autorizada y que en el cual solo trabajan personal autorizado también con el mismo este animal de experimentación va a tener que estar diariamente revisado y supervisado y va a tener que contar con un asesor de bienestar además tiene que venir siempre de un origen controlado lo cual va a facilitar en cierta manera el control sanitario pero también va a dificultar la gestión genética de los animales por el otro lado también estos animales de experimentación se les puede someter a un procedimiento lo cual aumenta digamos el grado de protección que tiene este animal ya que tenemos que cumplimentar un formulario con distintos apartados explicando lo que vamos a realizar y además tenemos que determinar o describir un procedimiento de revisión del bienestar para el procedimiento que estamos realizando entonces tenemos que contemplar esto nos obliga a ampliar nuestra visión a priori y a posteriori respecto al bienestar no solo en el momento que realizamos el procedimiento además en el mundo de la ciencia se utiliza se utiliza mucho las tres R que tienen digamos su sentido lo primero de todo vamos a intentar no utilizar modelos animales si se pueden sustituir por modelos informáticos por cultivos celulares o incluso por formas larvarias que no están contempladas por la ley como animales de experimentación también un buen diseño de los experimentos nos va a ayudar a reducir el número de animales que estamos usando así como una buena gestión de las colonias y por último una vez que tenemos que realizar la experiencia siempre vamos a poder realizarlo de una mejor manera vamos a poder buscar nuevas técnicas o nuevas herramientas que nos permiten realizar la experiencia afectando en menor cuantía al grado de bienestar del animal y así mismo también las técnicas que nos permiten mantener a los animales no solo la experiencia hemos visto que el bienestar es una cosa que abarca digamos todo lo que es el animal en sí desde cómo lo vamos a mantener qué le vamos a alimentar qué flujo de agua la calidad del agua el tanque en lo que vamos a tener a cómo lo vamos a manipular las técnicas de pesca las técnicas de cruce si tenemos que realizar una manipulación si vamos a anestesiarla con qué pH con qué dosis qué tiempo todo esto va a tener evidentemente una afección sobre el bienestar y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que el propio modelo que vamos a tener va a tener unas implicaciones sobre el bienestar más aún en los animales de investigación que normalmente son colonias con poca renovación genética que estamos generando animales transgénicos entonces esto al final va a tener una implicación sobre el propio bienestar de los animales un poco esta diapositiva es para ahondar en estas cosas normalmente en investigación se cuenta con stock centers con centros proveedores que facilitan el mantenimiento de las líneas y digamos repartir esta calidad genética en todas las instalaciones ¿qué es lo que pasa? que el Zebra FIIS es un modelo que ha crecido exponencialmente muy rápido y no ha dado tiempo a desarrollar estos stock centers por lo tanto contamos con centros proveedores que no están muy desarrollados y por lo tanto la calidad genética no se tiene muy en cuenta esto lo que ha llevado es a ciertas líneas que tienen un alto índice de endogamia y que presentan ciertos problemas desde una susceptibilidad a productos nitrogenados a malformaciones por lo tanto lo que nos está pidiendo la investigación con el Zebra FIIS es realmente el buscar una fuente de animales que tengan una buena calidad ¿vale? y para ello se han ido desarrollando distintas técnicas como por ejemplo la criopreservación que nos permite mantener los animales sin tener que cruzarlos y por lo tanto aumentar la endogamia cuando pensamos en experimentación en peces normalmente siempre pensamos por extrapolación un poco a lo que nos enseñan los medios de comunicación en el caso del Zebra FIIS la gran mayoría de las experiencias se van a realizar con los huevos y con los embriones algo que tenemos que tener en cuenta también la mayoría de las experiencias van a ir relacionadas con la generación o con introducir marcadores celulares en los individuos ya que nos permite realizar técnicas visuales y ver el desarrollo de los animales por lo tanto normalmente no son procedimientos experimentales muy invasivos que sí que los hay también como por ejemplo la genotipación que consiste en la obtención de un cacho de cola que se va a regenerar pero para lo cual tenemos que anestesiar y que seccionar la aleta caudal también tenemos modelos de regeneración de infartación cardíaca y todo esto lo que nos va a ir es en un trabajo todos estos modelos experimentales invasivos en un trabajo de refinamiento continuo que es un poco la idosicidad siempre que tiene la experimentación de ir reevaluándose a sí misma entonces una vez que tenemos nuestros animales y que hemos realizado el procedimiento tenemos que ver qué afectación sobre el bienestar tenemos una manera digamos más objetiva porque al final el bienestar es algo que nosotros digamos estamos intentando interpretar en el animal es los índices zootécnicos que van a tener en el caso del cebrafis vamos a cruzar mucho los animales y vamos a crecer las líneas por lo tanto podemos utilizar estos índices zootécnicos como un indicador de bienestar la reproducción es una de las últimas funciones fisiológicas que se realiza por lo tanto si tengo un problema no me voy a reproducir la frase de me duele la cabeza es totalmente real si tengo estoy estresado no me voy a ir de cena romántica ¿vale? pues un poco podemos utilizar eso también podemos utilizar el lenguaje del pez ver cómo se coloca en el tanque qué aspecto tiene de escamas de mucus las branquias todo esto nos va a dar una información y es algo que tenemos que ir nosotros interpretando y ajustando nuestro ojo ¿vale? un poco desarrollar lo que yo digo yo el ojímetro ¿vale? para poder interpretar ya hemos visto que los peces no se expresan demasiado pero en cierta manera lo hacen entonces tenemos que estar lo más ávidos posibles para poder interpretar estos signos ¿vale? al final de todo por muchos cuidados que tengamos siempre van a aparecer problemas ¿vale? y vamos a tener que contar con con ictopatólogos como osito para que nos vayan ayudando en estas cosas siempre siempre tenemos que ir registrando los datos para poder saber si el bienestar va a mayores o va a menores es decir una evolución de los datos zootécnicos y de problemas que tenemos en nuestra instalación y por último siempre pensamos que el bienestar es algo como absoluto pero es algo que tenemos que realizar nosotros y en una instalación de investigación hay distintos actores implicados tenemos la persona que está el día a día cuidando los animales ¿vale? que es normalmente el que va a detectar los problemas con mayor anticipación y que digamos debe recibir una formación continua para ir mejorando estas capacidades que tiene digamos el papel de formador o de consejero debería ser el de responsable de bienestar animal que vehicula un poco entre el bienestar y el cuidador y el bienestar y el investigador ¿vale? pero al final es un trabajo que tienen que realizar las tres partes el experimentador el investigador el asesor y el cuidador bueno simplemente era eso una introducción un poquitín a lo que es el bienestar en peces y nada muchas gracias hemos tenido ya las presentaciones y creo que es tiempo de debate yo creo que se han tocado yo creo que hemos tocado prácticamente todo conclusiones yo creo que las tenemos algunas más claras otras menos claras pero yo creo que una parte importante de cualquier tipo de jornada de ese tipo es el debate y la comunicación como ha dicho anteriormente Juan entonces uno de los objetivos que teníamos en esta jornada era sobre todo que todo el mundo que estuviese pudiera estar interesado no solamente investigadores no solamente gente que trabaja con peces sino periodistas o la sociedad en sí o gente de empresa que pudiera tener dudas yo creo que estamos en un foro en el cual tenemos especialistas de todo tipo en el cual yo creo que es el mejor foro que podemos tener para que si hay alguna pregunta en algún sentido pueda ser aclarada por especialistas con lo cual yo sin más ¿tenéis alguna cosa? ¿Nerea? ¿Livis? No yo creo que abrimos turno de comentarios ¿tenéis alguna pregunta? ¿algún dato que se ha ofrecido que realmente queréis consultarlo con el ponente o ponerlo en el foro? Sí abrimos digamos la participación respecto a todas las presentaciones que ha habido hoy por lo tanto a cualquiera de los ponentes o cualquiera de los temas que se han tocado pues feel free para preguntar a un general o a alguno de ellos ¿no? Un aspecto en todo caso para empezar los elementos en el conjunto de las presentaciones habréis visto que había bastante énfasis en alguno de las actividades en las cuales están los peces implicados como por ejemplo la acuicultura ¿no? ahí es donde quizá hay más énfasis y por lo tanto todo lo que se refería a protocolos a leyes legislaciones ahí hay bastante hemos tocado menos aunque afortunadamente también dos aspectos uno de la pesca que entonces el ponente Claudio Barría digamos ha podido digamos aportar eso este es un campo muy amplio con poca con poca pocos elementos aún ¿no? tal como él ha dicho y un otro aspecto que ahora también Juan Ramos ha tocado es el tema de la experimentación con peces ¿no? para decir que así como digamos la legislación respecto o todo lo que es los protocolos respecto a los animales de la acuicultura etcétera etcétera tiene una legislación específica no es lo mismo respecto a animales de experimentación o los ebrafis que entran dentro de este grupo que tiene todos los protocolos y una legislación específica como cualquier animal de experimentación cosa que los otros no tienen bueno un poco para ver estos tres tipos de grupos de peces que no están en la misma situación respecto a lo que hay que hacer con unos o con otros ¿no? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias a las personas que lo han organizado ¿podrías identificarte? Sí bueno soy Víctor Crespo soy graduado en Derecho y actualmente estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona quería agradecer en primer lugar pues a las personas que han organizado el Congreso porque me parece muy interesante que se empiece a poner el foco sobre la cuestión del bienestar en peces y también en otros animales acuáticos como se ha comentado me gustaría primero compartir una reflexión y luego pues lanzar una pregunta bueno pues a a quien tenga alguno de los ponentes que tenga a bien contestar en primer lugar se ha hablado desde el punto de vista científico ¿no? de que es un hecho que tenemos razones para creer que muchos animales bueno que muchos peces y que muchos otros animales acuáticos pues tienen la capacidad de sufrir y disfrutar ¿no? Lo que pasa que luego claro aunque asumemos este hecho hay un salto de ahí a cuáles deben ser las implicaciones en nuestra praxis diaria y luego también cuál debe ser la praxis de las instituciones políticas que me parece que ha quedado un poco hueco y que sería interesante abordar ¿no? porque sí que desde el ámbito de la filosofía moral y desde la filosofía política se ha insistido en que bueno que realmente las implicaciones de que un individuo tenga la capacidad de tener experiencias positivas y negativas pues son realmente amplias ¿no? ¿por qué? porque realmente el hecho de que alguien pueda ser afectado positivo o negativamente por aquello que podemos hacer pues es lo único que debemos tener en cuenta que tenemos razones para tener en cuenta a la hora de decidir cómo actuar ¿no? y claro también tenemos razones para que nuestras decisiones sobre cómo actuar sean coherentes y estén justificadas ¿no? y en ese sentido pues tenemos de nuevo razones para tomarnos en serio la cuestión del bienestar hasta el punto de que puede parecer contradictorio si intentamos hacer un análisis riguroso que se hable de bienestar que se intente integrar la cuestión del bienestar cuando nos estamos refiriendo a prácticas que directamente lesionan el bienestar de estos animales ¿no? o sea hablamos de la acuicultura los acuarios la experimentación directamente lesiona el bienestar ¿no? entonces me parece que si tenemos en cuenta la cuestión del bienestar y tenemos razones para tenerlo en cuenta estas últimas consecuencias deberíamos realmente cuestionar si tiene sentido bueno precisamente cuestionar estas prácticas que directamente lesionan el bienestar de los animales ¿no? luego otra cuestión que me parece interesante es que nos hemos referido a la cuestión del bienestar pero no nos hemos referido a la cuestión de la muerte ¿no? porque aunque pudiera ser posible producir animales ¿no? con unas tasas de bienestar máximas óptimas esto no oculta un hecho y es que a estos animales se les causa la muerte y tenemos razones de nuevo para pensar que esto es un daño para estos animales por el mismo motivo que lo es para los seres humanos en la medida en que impide que podamos tener experiencias positivas en el futuro ¿no? y por último bueno pues me gustaría lanzar la pregunta que era si bueno en el ámbito de la biología en el ámbito anglosajón sí que se viene haciendo cada vez más trabajo en el ámbito de la welfare biology y de la biología del bienestar y se ha hablado también mucho de la cuestión del bienestar de los peces y de los otros animales acuáticos en relación con prácticas de explotación pero me gustaría preguntar si también se están realizando estudios en España sobre esta cuestión sobre el bienestar de los animales que viven en la naturaleza ¿no? Muchas gracias gracias yo creo que de momento darle la palabra al Xavier a ver si puede contestar a esta última te ha tocado a este tema a esta última parte en dos yo creo que hay dos aspectos uno es porque en los animales de granja este tipo de transición desde más en los conceptos a las normas específicas ya ya se ha producido y menos en los peces ¿no? ¿cómo ha ido este proceso y cómo piensas que puede pasar con los peces y el segundo es esta última pregunta que ya estaba haciendo bueno gracias te agradezco mucho la gentileza y la generosidad bueno realmente hay varias preguntas o varias cuestiones desde mi punto de vista yo creo que es importante distinguir entre cuestiones propiamente de bienestar animal y cuestiones que que pertenecen estrictamente al ámbito de las opciones éticas de cada cual tú has dicho que que es contradictorio hablar de bienestar animal en el contexto de prácticas que en sí mismas son incompatibles con el bienestar animal y ahí yo no no coincido contigo yo no creo yo no creo que la la ganadería per se o la acuicultura en este caso o un o un acuario necesariamente sean incompatibles con el bienestar de los animales yo creo que depende en que condiciones mantengas a los animales esto no por supuesto no contradice el hecho y no está en contra del hecho de que una persona a título individual tenga la opción ética de estar en contra del uso de animales pero creo que son dos dos discusiones diferentes si asumimos que una parte importante de la sociedad acepta aceptamos porque me incluyo en esa parte que podemos usar a los animales siempre y cuando lo hagamos de una forma que respete tanto como sea posible su bienestar entonces creo que la cuestión no es tanto acuicultura si acuicultura no ganadería si ganadería no acuario si o acuarios no sino como podemos mantener los animales y como podemos hacer que las prácticas ganaderas o en acuicultura sean respetuosas al máximo con el bienestar animal ese debate que tú planteabas es un debate que ha existido y sigue existiendo en la ganadería entonces tal como yo lo veo hay personas que dicen mira la ganadería no está bien no podemos utilizar animales para consumo la ganadería es intrínsecamente mala de acuerdo es una opinión que creo que es ahora mismo muy minoritaria una parte de la sociedad una parte muy importante y tenemos datos acerca de esto en la Unión Europea es aproximadamente el 80% de las personas que piensan que la ganadería es aceptable que la experimentación con animales es aceptable siempre y cuando las actividades estén reguladas teniendo en cuenta entre otras cosas el bienestar de los animales entonces lo que hay que hacer desde mi punto de vista es decir bueno los animales tienen efectivamente capacidad de sufrir por eso nos preocupamos por su bienestar cuando utilizamos un animal en ganadería en experimentación en un acuario etcétera vamos a hacerlo de la forma que en mayor medida garantice su bienestar y ese es el objetivo de las leyes europeas y en todos los países de bienestar animal y es un conflicto que siempre que siempre aparece y que yo creo que es bueno y saludable ponerlo abiertamente sobre la mesa es decir porque tal vez hablamos dos lenguajes diferentes hay un grupo de personas que de la forma más legítima del mundo piensan no está bien usar animales de acuerdo y yo creo que ahí se acaba el debate no hay más no los usamos y punto pero hay otro grupo de personas que creo que es ampliamente mayoritario que pensamos que es legítimo utilizar animales usarlos siempre y cuando lo hagamos de una determinada manera y es ahí para aquellos que pensamos así para quienes el bienestar entonces se convierte en algo importante pero si pensamos que no hay que usar a los animales tampoco tiene ya mucho más sentido plantearnos cómo tenemos que usarlos cómo tienen que ser las granjas cómo tienen que ser las instalaciones de acuicultura no hay que usarlos y punto quienes pensamos que sí que es legítimo usarlos entonces nos tenemos que preguntar cómo usarlos para garantizar el bienestar de los animales y respecto a tu última pregunta que creo que era si hay estudios sobre bienestar de animales en libertad sí sí hay pocos grupos que trabajen en ello en España pero sí que hay yo conozco dos que trabajan en cuestiones de bienestar tanto en animales salvajes en libertad como en animales salvajes en la naturaleza es un campo de investigación poco desarrollado todavía hubo una época en la que incluso se pensaba que había una dicotomía entre la biología de la conservación y el bienestar porque una se encargaba de poblaciones y la otra de individuos pero esa dicotomía está más que superada en la comunidad científica y como digo hay por lo menos dos grupos de investigación en España que trabajan en ese ámbito y cualquier otra intervención Luis hay infinidad de personas que pueden que pueden eso hay una pregunta que quería que salía para Elena hay una de las en fin un patrón parece en lo que sería el tema del sacrificio de los animales en los cuales la situación está en que hay un un proceso digamos un procedimiento que es el de el stoning eléctrico que parece que puede ser aceptable y que tiene algunos modelos que hasta han estado investigados y parece que funcionan pero al revés no pasa es decir hay otros procedimientos en los cuales no se ha investigado todos los elementos que harían posible tener una alternativa entonces la pregunta es que otras alternativas serían imposibles uno dos alternativas que se están ahora digamos aún en práctica si se hacen bien podrían ser aceptables hay aspectos como por ejemplo el tema de la neurobiología que sólo se ha aplicado a algunos procedimientos de estos pero no en otros por lo tanto no sabemos qué podría pasar ahí cuál es la posición respecto a esto pues funciona si no se me oye vale a ver por lo que sabemos actualmente los métodos que están comprobados y que se usan actualmente en agricultura sería el choque eléctrico y luego lo que se llama en inglés el aturdimiento percursivo que es como un golpe en la cabeza que aturde al animal entonces nosotros queremos que se investigue más o estamos como muy abiertos al tema de la anestesia de anestesiar a los animales antes de sacrificarlos entonces la vía de momento que estamos siguiendo y que nos parece bastante prometedora es con el aceite de clavo la anestesia con aceite de clavo entonces porque no deja residuos porque el problema de anestesiar a los peces es luego si queda anestesia en el residuo porque luego será para animal de consumo y creo que hay diferentes grupos de investigación aparte aquí en España que están trabajando con el tema del aceite de clavo y creemos yo creemos que es una vía bastante prometedora pasa también que con un aceite de clavo a altas concentraciones ya tienes el pescado con la sazón dos cuestiones más Ana La mía es muy rápida Elena es solo aceite de clavo o 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 productos como el ACF que son moléculas que son de síntesis eugenol o aceite de clavo no aceite el aceite esencial o sea nosotros hemos estado en contacto con un grupo de investigación de España que trabaja con aceite de clavo esencial nanoencapsulado entonces la proporción la dosis es mucho más baja y el efecto es mucho más directo entonces creemos que esa técnica del aceite esencial nanoencapsulado es bastante prometedora doctor Mancera bueno en este caso gracias Juan Miguel Mancera de la Universidad de Cádiz vicepresidente de la Sociedad Española de Agricultura lo remarco porque quizá mi intervención desde ese punto de vista podáis comprenderla primero de acuerdo con que la posibilidad de utilizar aceite de clavo lo que pasa es que la transferencia de aceite de clavo a la carne es rápida y la va a tener muy espaciada el uso de aceite de clavo nanoencapsulado lo usan junto con otras técnicas de aturdimiento que es agua con hielo y entrando en este debate si me gustaría plantear el bienestar del operario de producción trabajar con aturdimiento eléctrico bajo ciertas condiciones de cultivo puede suponer un riesgo para la persona que está manipulando o utilizando ese procedimiento coincido contigo en la necesidad de seguir trabajando y desarrollando procedimientos que aturdan al animal antes de poder hacer ese sacrificio el uso de anestésicos por nuestra experiencia va a depender del tipo de anestésico de la legislación que no vaya a dejar esos residuos y que luego pueda ser de un modo efectivo cuando estamos trabajando con unas grandes producciones pero de acuerdo contigo en que puede ser y es un campo de investigación necesario para intentar solucionar esa demanda de la sociedad básicamente porque desde un punto de vista de la agricultura nos interesa transmitir que es una práctica que es responsable con valores éticos y de modo que ese es un punto importante a mejorar en este sentido solamente quería añadir que precisamente en Australia lo tienen arreglado porque precisamente la QS que es el eugenol sintético lo tienen registrado y en Australia le han dado periodo de retirada cero es decir que lo puedes utilizar para sacrificio en Europa le han dado cinco entonces directamente cinco grados día eso directamente te lo excluye de poderlo utilizar como sacrificio entonces dices es que hemos cuando intentas hacer un gol y te escuadra por un momento si hubieran dado cero grados día ya lo tendríamos aquí un producto que se podría utilizar está perfectamente caracterizado además no huele para el tema del bienestar humano yo he visto operarios anestesiando peces en hatcheries cañendo directamente por el olor porque al final parece un tandor indio toda la toda la picefactoría realmente estábamos muy cerca entonces si solamente se pudiera conseguir ponerle cero grados día y se pudiera utilizar ya lo tendríamos entonces vosotros los que estáis en la Unión Europea y podéis hacer presión oye de cinco a cero entonces ahí o sea se está trabajando lo que pasa a veces no consigues llegar o sea yo estoy de acuerdo que yo estoy de acuerdo que hay que seguir trabajando en esta línea porque yo creo que es prometedora aún no tenemos resultados como para poderlo poner en práctica pero bueno me gustaría al menos dar mi punto de vista cuando se dice que aturdir al pez con agua con hielo yo eso no lo puedo considerar un aturdimiento porque el animal sufre en esas condiciones y cuando yo hablo de aturdimiento yo lo tengo en cuenta que debería ser y debe ser instantáneo y poner un pez en agua con hielo no provoca un aturdimiento instantáneo por lo tanto yo no lo puedo considerar un método de aturdimiento y también quería comentar el tema de la electricidad de que se aplique el choque eléctrico para aturdir es verdad y le doy toda la razón de que se tiene que hacer con cuidado porque también tiene que estar la seguridad de los trabajadores pero muchos países ya han instaurado estos sistemas y funcionan muy bien es decir en Inglaterra se hace con salmón casi todo el salmón que se produce en Inglaterra es aturdido con choque térmico y da buenos resultados y en Turquía también están trabajando con aturdir a la lubina y a la dorada con choque eléctrico antes del sacrificio y también funciona muy bien pero evidentemente hay que poner también por delante la seguridad de los trabajadores pero son métodos que ya están optimizados y desarrollados entonces yo creo que habría que trasladarlo también aquí a España no es sobre esta cuestión no sé si puedo pasar a la siguiente pregunta o sí, sí adelante puedes decir como te llamas quien parece que pasamos hola soy Miriam Martínez de Fundación FADA y bueno en primer lugar agradecer que se haya organizado esta jornada y todo el trabajo y el esfuerzo que los ponentes y su equipo han estado haciendo durante todos estos años para sacar a relucir el sufrimiento de los peces que bueno es muy necesario sin embargo simplemente me gustaría apuntar que me ha faltado en esta exposición la parte de un sector que bueno no está representado y es el del uso de los peces como animal de compañía así que al principio se ha mencionado se ha hecho una mención del tema de Nemo y como las películas han influido para que la gente tenga animales como mascota un término que realmente es como los utilizan aunque no debería ser así y bueno simplemente eso que tengamos en cuenta que ese es un sector y una industria muy grande en este país que el coleccionismo de peces está haciendo y causando sufrimiento a millones de peces también en ese sentido no solo a los que a los que se mantienen en sus casas sino al impacto que tiene la captura con ese fin y en ese sentido me gustaría así hacer una pregunta bueno no está la persona responsable pero bueno se ha hecho su ponencia en su nombre al Aquarium de Barcelona qué recursos o qué tipo de medidas están tomando para evitar este tipo de mascotismo y de coleccionismo de peces cuando realmente y por lo que hemos estudiado el impacto que tiene que las personas acudan a este tipo de centros tenga el efecto contrario tenga el efecto de que la gente quiera mantener esos animales también en cautividad en sus casas y después en las tiendas ni se diga el origen de los animales ni se les dé una serie de pautas de cómo los deben mantener gracias primero de todo creo que tenemos en la sala tenemos algunos representantes o al menos aficionados a lo que es la acuariofilia como hobby no sé si se quieren revelar o Mark para intentar no desmayarme bueno sí es posible que hayan aspectos negativos en esta afición pero también hay de positivos y podemos balancearlos un poco todos como han comentado en alguna no sé quién lo ha comentado pero uno de los aspectos que puede ser la sensibilización respecto a los sentimientos de los peces pues una manera de sensibilizar a la gente es pues manteniendo un acuario pienso yo que afecta en el medio natural la captura de peces es posible que sí pero yo te podría dar muchos ejemplos de que no por ejemplo en la Amazonia no sé si conoces el el lema es buy a fish save a tree buy a fish lo que hacen es promover que los los indígenas de la zona en lugar de irse a las minas de oro y devastar zonas enteras de selva pues capturen a nivel individual y puedan mantener sus familias simplemente con el comercio del del pez ornamental como este ejemplo que es el que tengo grabado en la cabeza bueno siento temblar porque es que no estoy acostumbrado a hablar en público tranquilo no sé podemos hablar quizás más de tú a tú y estaré más cómodo y quizás me saldrán más ejemplos y más y más temas gracias pues un poco también para contestar un poco por el tema de acuarios a ver lo que te puedo decir es que por ejemplo sí que se ha evolucionado a ver no es suficiente y evidentemente todo el tema de los peces como mascotas tiene aún mucho que mejorar pero por ejemplo me acuerdo hace años en las ramblas cuando se podían vender animales ahora no veréis ningún animal en las ramblas y habían peces y por ejemplo así se está de animales ah bueno de otro tipo entonces por ejemplo me acuerdo que ya el debate que existía os acordáis de las típicas peceras redondas o sea la pecera redonda es un mata peces porque eso no es eso es un eso podrías tener en un túper y sería lo mismo entonces allí no tienes ningún tipo de control sobre la calidad de agua le cambias el agua esos cambios de agua directamente les pueden perjudicar mucho aparte del tema de la agarración cromática es decir son modelos que ya están muy superados es decir yo creo que a ver en general en las tiendas aún hay mucho por avanzar pero en algunas sobre todo en algunas especializadas ya directamente por ejemplo el típico padre que va a comprar los peces a su hijo y dice mira dame la pecera y ponme tres de estos cuatro de estos y normalmente ya empezamos a ver algunos algunas gente que están que están vendiendo esos peces que dicen quieto no así no primero vas a casa pones la pecera dejas madurar el filtro miras tus condiciones de pH miras tus condiciones de amoníaco etcétera dependiendo un poco como sea la familia etcétera o en algunos casos te dicen directamente oye mira mejor no lo pongas porque esta pecera posiblemente de aquí tus peces se te van a morir de aquí dos meses y vas a meter en el trastero esa pecera empieza a haber una cierta concienciación de la misma manera que en todo lo que es el mercado de y no lo estoy defendiendo en el mercado ornamental ha hecho un cambio en los últimos 15-20 años desde lo que es el pez capturado a el pez criado cada vez más nos encontramos con peces que no han sido capturados de naturaleza sino que incluso peces marinos anfiprions el pez payaso hoy en día prácticamente el 80% del pez payaso que se vende es pez criado en las mismas condiciones de acucultura y son animales que ya llevan dos, tres, cuatro cinco generaciones con domesticación es decir evidentemente queda mucho por hacer pero algo está cambiando y posiblemente estas cosas están cambiando gracias a la percepción de mucha gente que está diciendo cuidado esto no lo estamos haciendo bien no podemos estar utilizando cualquier tipo de pesca como por ejemplo cianuro que es lo que se estaba utilizando hace bueno en algunos sitios se utiliza cianuro para capturar peces marinos porque ahí se cargaban también a todo lo que eran corales etcétera etcétera a través de los periodistas a través de las asociaciones que han dicho cuidado tenemos este problema se está empezando a crear esa conciencia yo digo ahí aún para avanzar hay muchísimo pero pero es algo que también hay al menos hay percepción de que al menos en lo que son peces ornamentales no estoy hablando de acuarios acuarios grandes si tienes esa percepción y respecto al acuario de Barcelona precisamente es uno de los temas que queremos hablar con con Patrici y con Coral precisamente de que crear algún tipo de campaña en este sentido cuidado estos peces los cuidamos nosotros muy bien pero si lo quieres tener en casa tienes que tener en cuenta esto esto es algo que ya hemos hablado con Coral y a la que podamos queremos poner una pequeña exposición a la entrada del acuario precisamente en el mismo sentido que estás trabajando en Aiza para concienciar que eso no es un juguete o no es algo que podamos tener en nuestra casa con mucha facilidad es decir que ahí estamos de alguna manera es decir podemos hacer mucho pero ahí sí que intentamos aportar un poco nuestro granito de arena en este sentido en todo caso sí que es un tema digamos abierto y con muchas tareas por delante porque uno de los aspectos por ejemplo que no de hecho cito ahora hay una parte que es de de cría propia etcétera que ya libera una parte de los problemas pero yo recuerdo también un proyecto con el acuario de Barcelona uno de Australia y un par de tres de laboratorios para ver cómo era todo el tema del estrés de la pesca de los tiburones hasta llegar a los acuarios que era un problema bastante bastante importante porque había muy poco conocimiento y además las hormonas del estrés en los en los lasmobranquios no existían digamos instrumentos digamos de laboratorio para estudiarlos y había que andar con algún laboratorio que era el único que lo tenía etcétera toda esta parte que es digamos la previa a tener los animales en cautividad pues también es una parte que aún está pues con mucho trabajo por delante y con regulación ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Aquí Nos ha tenido en cuenta por ejemplo los estudios de elementos de enriquecimiento ambiental esto no creo que no se ha comentado nada de esto y me parece algo importantísimo porque es relativamente fácil relativamente fácil y ya podríamos empezar en este sentido a hacer muchos más estudios y elaborar en este sentido a nivel de peces me estoy refiriendo o de la producción ganadera general también Creo que Juan en la presentación aunque no lo has explicado directamente tenías en una de las diapositivas estaba reflejado el tema de enriquecimiento ambiental en Zebrafish Sí eso por un lado perdón después en el tema de los acuarios obviamente es un tema que se toca y ahora también anunciar que esta tarde una de las presentaciones de Morris Villarroel que está aquí de la Universidad Politécnica de Madrid va a tratar sobre específicamente los estudios sobre este tema que están haciendo también en peces también de acuicultura Buenas tardes soy Daniel Montero profesor titular de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria yo quería compartir con ustedes un poco una sensación que yo tengo después de toda esta mañana y es que casi si me permiten se está incluso hasta demonizando algunos sectores como la acuicultura y en el hilo de lo que comentaba Sito del esfuerzo que se está haciendo en acuariología de concienciación ciudadana yo quiero romper una lanza en favor del sector acuícola porque se están haciendo enormes esfuerzos contra el reloj es un sector en crecimiento es un sector que va a seguir creciendo porque hay una demanda mundial de producto acuícola y tanto la comunidad científica como el sector empresarial trabajando conjuntamente con la comunidad científica en muchos programas de investigación de la Unión Europea están haciendo un esfuerzo como comento contra el reloj para mejorar sensibilizar y mejorar todos los aspectos de salud y bienestar en las instalaciones acuícolas esfuerzos que van dirigidos a la mejora de las poblaciones de las razas que se están utilizando una acuicultura para que sean más robustas más resistentes esfuerzos dirigidos a la reducción a niveles ya bastante bajos de ingredientes de origen marino harina de pescado y aceite de pescado hay grandes programas de investigación desde hace por lo menos 15 o 16 años que ya se planteó este problema y que son una realidad hoy en día directamente en las empresas productoras de piensos para acuicultura y una serie de esfuerzos bastante importantes de la comunidad científica por la mejora de las instalaciones de las condiciones ambientales y del bienestar en general de los peces de acuicultura Gracias Tenemos tiempo aún para una última pregunta Última pregunta Espera 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 Aquí Micrófono Ahora viene Que hablo en castellano pero bueno malo y si no me entiende hablo en inglés que quería preguntar a Claudio sobre el mercado de 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 porque leí hace poco que en la China los jóvenes ya no querían utilizar el 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 la sopa de de pescado de fin ¿no? en las bodas que era una cosa muy tradicional pero ahora la generación joven está cambiando un poco y que están amenazando muchos fines secados en la las tiendas donde se vende ¿tú ves un cambio cultural que está pasando o que puede mejorar la situación o no? Y también quería preguntar que yo estaba totalmente desconocida que no sabía que esto estaba pasando en el Mediterráneo y en Cataluña y que me quedo un poco sorprendida y te animo que eso se tiene que publicar más y que difundir más la información Sí, hola Sí, sí que hay un cambio de mentalidad primero que todo aclarar que el fining de tiburones está completamente prohibido por la Unión Europea tanto en Europa como en las barcas que que trabajan en otras zonas de la Unión Europea el fining de tiburones está prohibido el problema es el fining en rayas en algún momento hubo una comunidad importante de científicos y de ONG que tuvieron que tomar decisiones y como el problema más importante era el de los tiburones se prohibió en tiburones ahora nos estamos dando cuenta que las rayas también están desapareciendo que hay un problema de conservación importante y tenemos que hacer algo esa fue una de las razones por las cuales creamos la asociación esta de las mobranquios aquí de Cataluña vamos en esa línea estamos haciendo muchísima divulgación por eso también estamos hoy aquí para dar a conocer este problema y efectivamente sí que hay un cambio cultural a nivel mundial de hecho la semana pasada el ministro de pesca canadiense prohibió no solamente el fining que ya estaba prohibido sino que prohibió la importación y exportación de las aletas por considerarlo insostenible e inhumano con esas palabras se refirió el ministro de pesca y yo creo que a nivel mundial nos estamos dando cuenta de que esto ya no puede estar sucediendo y que las nuevas generaciones se están dando cuenta de esto de hecho hay cada vez más estudios también relacionados con el fining y con la conservación de los tiburones y rayas y así como antes había mucha preocupación por los mamíferos marinos las tortugas y estos animales más icónicos luego pasamos a los tiburones y ahora nos estamos dando cuenta que las rayas están sucediendo el mismo problema sí que hay un cambio a nivel mundial y nosotros desde la asociación y desde el instituto estamos luchando también para que esto se haga público gracias Claudio creo que estamos razonablemente bien en tiempo intentemos mantener mantenernos en tiempo con lo cual los que deséis venir a la sesión de tarde ya sabéis que tenemos una sesión a las tres y media aquí también donde vamos a trabajar más enfocados en la red de acuerdo os esperamos suscríbete Gracias.